La vida se decide Dicen que se ama de una forma y que no hay forma de cambiar Que el amor es solo un juego y una estúpida ilusión Y el estúpido resulta ser aquel que no ama a nadie De corazón Así que intenta caminar, dibuja libremente el camino Perdimos tiempo en rebuscar pedazos de un pasado marchito Vive sin barrera, así que Déjate de historias y ven, acércate que te cuente lo que vamos a hacer Saca de tu pecho el rencor y mira bien hacia donde se dirigen tus pies Enséñame tus alas y grita que la vida es bonita aunque esté del revés Vívela, vívela Dicen que la suerte es caprichosa y nos dispone el porvenir Y que venga como venga la tenemos que asumir Dicen que tenemos un reloj que determina lo que nos va a ocurrir Dicen que tenemos un reloj que nos va a ocurrir Dicen que tenemos un reloj que nos va a ocurrir A ti mi madre querida, siempre callada y sufrida Cariñosa y comprensiva, nunca la supe cantar A ti que tanto tuvelo, que escondes tu sufrimiento y que todo me lo da Tú eres lo mejor del mundo, en cariño y la verdad Tú eres lo más grande y duro, te lo digo con orgullo Como una marina Que no hay nada con la madre, ole esa madre Aunque yo no esté contigo Aunque no estoy a tu lado No creas que yo me olvido del querer que tú me has dado Siempre está mi pensamiento y a veces deseo, llena de ansiedad Correr de nuevo a tu lado A ti mi madre querido, siempre callado y sufrido Cariñoso y comprensivo, nunca la supe cantar A ti que tanto tuvelo, que escondes tu sufrimiento y que todo me lo da Tú eres lo mejor del mundo, en cariño y la verdad Tú eres lo más grande y duro, te lo digo con orgullo Como una marina 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 Cariño Duro